Bienestar Único esta semana tiene unos invitados de lujo que están ocupándose del bienestar de nuestros jóvenes. Ellos son Catalyst Hip Hop. Hola, yo soy Vivian y los invitamos el martes que viene aquí en Bienestar Único. A las 9 de la noche los estaremos esperando para conversar de esto que es el Hip Hop y que nuestros jóvenes están disfrutando. ¡Gracias!